Es correcto, según la Biblia, que haya pastoras. Le vuelvo a preguntar, ¿en qué parte de la Biblia se sustenta que haya pastoras? Literalmente en ninguna, porque en los tiempos bíblicos no era posible que hubieran pastoras porque la sociedad no lo permitía. Pero al repartir Dios los dones como Él quiere, Dios los reparte como Él quiere. Y en estos tiempos yo creo que Dios nos ha hecho conciencia de que Él iba a arrobar su Espíritu sobre toda carne, mujeres y hombres. Él no hace excepción de personas. Pero en los tiempos bíblicos no era posible. Pero las mujeres podían orar y profetizar, como vemos en 1 Corintios capítulo 7. Pero las pastoras era un rol únicamente en esos días para los varones. La sociedad era patriarcal, impedía que una mujer pudiera desarrollarse. Entonces no podíamos esperar en esos días un cambio. Pero yo sí creo que está en la palabra la semilla para el cambio que vendrá en los tiempos posteriores. Pero si hay Biblia para ver el liderazgo de una mujer que sea aceptado. Y el anuncio de ese liderazgo, creo que sí. Sí, hay. Ya, cuando Jesús se sentó con María, en el caso del Evangelio según San Juan, Marta y María, Dios no le prohibió a Marta que estuviese ocupada con los asuntos de la vida, en este caso del hogar. Pero cuando Jesús se sentó y María se siente, Lucas, perdón, está con Jesús, esto fue un acto histórico. Porque cuando una persona se sienta a los pies de un rabino, en el caso de los hombres, esa persona está siendo disipulado y se espera. Pero son semillas de lo que va a haber, no son ejemplos concretos de pastoras. Hay que ser honestos, no hay ejemplos de pastoras. O sea, hay que responderlo así, no hay ejemplos de pastoras. Es un ejemplo superpastor Juan Carlos porque es... Sí, pero de una semilla, de una doctrina. Depende de la forma como se formule la pregunta. Tal vez se está buscando una excusa para decir, ve, la Biblia no lo tiene, entonces ¿por qué? No, pues que, o sea, la Biblia, yo para mí, la Biblia sí sustenta el liderazgo de la mujer. Que si usted quiere buscar la palabra pastora, literalmente no la va a encontrar. Pero que tiene que decir... Yo podría decir eso también. Que sustenta el liderazgo de la mujer, sí lo sustenta la Biblia. En todos los sentidos, porque quien decide es el Espíritu Santo, como dijo el superpastor Juan Carlos. Cuando una persona recibe de Cristo, recibe de la palabra, esa persona se convierte en un buey que trilla. Porque es imposible que alguien que se llene de Jesús no tenga que decir. A Dios no se le dice a quién llama. Sí, amén. Eso es una prerrogativa de Dios y nunca de ningún ministro aquí en la tierra. Pastora Consuelo. Consuelo. Pero yo veo a Débora que Débora dirigía al pueblo, dirigió al pueblo y lo hizo muy bien. Entonces yo sí creo que Dios sí tiene liderazgo para la mujer a todo nivel. Ulta fue profetiza también, ¿verdad? Sí, yo no... Sí, pero bueno. Yo creo que nosotras somos el 50% de la creación y Dios nos necesita. Claro. Sí, amén. Sí, pero hay un sector en la iglesia donde no se permite precisamente porque no es Nuevo Testamentario, ¿verdad? Es que para mí son hombres inseguros. Ni en el Antiguo Testamento hay tampoco. No sé, tal vez genuinamente. Sí, uno tiene que respetar, sí. Y si las mujeres de ese tipo de congregaciones lo aceptan así, pues uno lo respeta. Pero que uno diga que en la Biblia no está sustentado el liderazgo de una mujer. No sé, o sea, hay Biblia para sustentarlo y uno respeta. El ministerio, diría yo, ¿el liderazgo o el ministerio de una mujer? ¿Por qué? Sí. Sería más de acuerdo al lenguaje del Nuevo Testamento. Ministerio. Oye, yo no puedo decir... Súper don Jonás. Sí. Aquí es recalcitrante y radical. Yo no puedo decir que las iglesias donde los hombres no dejan ser mujeres. Dice, vea, vea, aquí Isaac... Están salvos. ¿Puedo decir eso? Pero aquí, vea, aquí Isaac encontró uno, vea. Ya lo dijo. Aquí Isaac encontró uno. Jonás dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Entonces, sí hay pastora. Pastora. Muy pastora. Génesis 29.9. Muy bien, Isaac, muy bien. Está muy bueno. Muy bueno. Jonás. Bueno, recuerde, estas son las opiniones personales, ¿verdad?, de algunos cristianos. Así es que ustedes, lo importante es que usted consulte, vea la palabra, hable con sus pastores. Si usted no cree que una mujer no puede ser pastora, no sea pastora y no se congregue donde haya una pastora, ¿verdad? Pero sí que es diferente. Es que el Espíritu Santo la guía.